Así yo vivo a diario Y si quieres inventar el esterito pa' que diario Así yo vivo a diario La calle me deja pa' vocear Pa' joder, mujeres, placeres, dinero y demás Sigo en la mía y nadie me la va a montar Y si quieren inventar, después yo pago a diario La calle me deja pa' vocear Pa' joder, mujeres, placeres, dinero y demás Sigo en la mía y nadie me la va a montar Y si quieren inventar, después yo pago a diario Yo siempre vivo con la corte y me protege escrito De tan solo diecinueve y treinta por el capito Que en la música me traicionaron bien cabrón Me recabrón, hijo de puta, vamos y invicto Yo sigo listo pa' morir o vivir en este juego Fuegos, lo que es cubo, letra, que eres joder, lego, meremé Que tú estás hablando, que puedes conmigo Si fuimos colegas y sabes que lo que le tengo es castigo Mi churro es lo mismo y tira y su madre Chavo pa' la cara, sin tener que frontearle Es un par de locos, puestos pa' casarte Flores pa' tu tumba, me busca a mí la muerte Va a vendarse y no va a dejarme Mejor que me tiren y queden como cobales Yo se los dije, en la calle está que el de bajo el cristal Y si no es plena tarde La calle a la calle me deja pa' gozar Pa' joder, mujeres, pra seres, dinero y demás Yo sigo en la mía y nadie me la va a montar Y si quieren inventarle, pues ni yo pagaría La calle a la calle me deja pa' gozar Pa' joder, mujeres, pra seres, dinero y demás Yo sigo en la mía y nadie me la va a montar Y si quieren inventarle, estoy listo pa' guerrear Y gente sicaria para meterte, delincuentes que van a toas y tiran pa'l frente Estás demente si tú piensas que no puedes llegar, yo soy el diablo y en mi infierno tú te vas a quemar Yo tengo combos y gente sicaria para meterte, delincuentes que van a toas y tiran pa'l frente Estás demente si tú piensas que no puedes llegar, yo soy el diablo y en mi infierno tú te vas a quemar, vas a quemar Bichur en los minuitas y sumarle Chaco pa' la cara sin tener que afrontarles Tengo un par de locos puestos pa' casarte Flores pa' tu, tú mames, nunca a mí la muerte Va a vendarse, no va a dejarme Mejor que me tiren y queden como cobales Yo se lo tiren, que la calle está quedando Bajo el cristal y se muera en plena tarde Mami, no sean estúpidos ¿Qué ustedes han hecho en todo este tiempo? Copiar y copiarle a otros cantantes Cablele el flow y después decir Diablo, yo sueno cabrón Y lo que le duele es que Yo ando con MX Music Y ando con Di Olle Y Johnny Boy La nueva inteligencia de esta maldita Fucking mierda, mano